¡Muy buenas! Soy Kronos y esta vez les traigo un vídeo muy importante Y como dice en el título, voy a responderle al tiro ¿Funciona la Playstation Plus? Sí que funciona Porque por algo, la gente sigue vendiendo cuentas de Playstation Plus Y se ha corrido al rumor que sigue funcionando Pero lo que les tengo que aclarar es que no hay una fórmula X No les puedo dar algo concreto que les sirva a todos Porque todos son de diferentes países y no a todos les funciona de la misma forma Por eso si están con la ilusión de que ahora les voy a decir un método No se los voy a poder decir, pero sí les voy a contar Cómo la gente está consiguiendo Playstation Plus para que vean un poco este tema Porque miren, si se van a comunidad Yo hice una encuesta y les dije qué preferían Que si les muestro cómo conseguir Playstation Plus 2,30 dólares O sea, creo que son 3 dólares Pero son con cupones, o sea, tú canjeas los cupones de forma legal Y vas a tener Playstation Plus por un mes Muchas personas no se fían de esto porque es como muy difícil hacer esto Por eso yo mismo hice la prueba y grabé el video y me funcionó perfecto La otra forma es esta de acá, con el método del avatar Y ustedes se van a preguntar ¿Cómo si el método del avatar está parchado? No funciona, ya lo intenté, ustedes van a decir Y no funciona Pues miren, varias gente lo sigue haciendo Y le sigue funcionando porque hay que tener otra cosa en consideración Que más rato les voy a explicar Y bueno, para la gente que quiere método gratis Parece que también hay una forma Y bueno, ahora vamos con las soluciones Y bueno, miren Primero les tengo que recalcar esto que es muy importante El 15 de octubre, como ven aquí Empezó a salir este error y yo lo subí de inmediato Pero podría haber sido una falsa alarma Y al final, era lo correcto Este error perduró y perduró hasta la fecha de hoy día Que es el 24 de octubre Pero miren, después de esta fecha La gente siguió canjeando Playstation Plus Como les dije al comienzo del video Y ahora les voy a mostrar los pasos Que la gente ha estado haciendo Y bueno, la primera forma para conseguir Playstation Plus Les voy a recalcar que no a todos les va a funcionar Es tener una cuenta en Reino Unido O United Kingdom Y los datos en verdad dan lo mismo También dan lo mismo si es un correo verdadero O uno aleatorio También dan lo mismo si ponen nombres verdaderos Y si les faltan rellenar todos los datos Porque a esta persona les funcionó igual Así que olvídense de esa teoría De que rellenando más los datos De haciendo la cuenta más verdadera Les va a funcionar Porque ese no es el punto Pero igual lo pueden hacer ustedes El punto importante es esto acá Miren En transacción Si ven acá Esto es una de las cosas que Porque yo les digo Que no compren Plus Porque se están arriesgando las dos personas Porque el método del spameo Puede que les funcione Pero al final les perjudicaba El que está ocupando la consola Y bueno También el revendedor También se arriesga a esto Porque miren Aquí Tenía la tarjeta Y estaba canjeando El avatar Y la Playstation Plus De 14 días Y lo siguió haciendo Segunda vez Tercera vez Cuarta vez Y lo siguió haciendo Muchas veces Hasta que de repente Le dejó pasar Y vamos a ver Que le dejó pasar Porque como ustedes ven Dice 17 de octubre ¿Y a cuánto estamos aquí Cuando salió el error? 15 de octubre Bueno ¿Cómo le funcionó a esta persona? Puso un avatar cualquiera En este caso Puso el avatar del God of War Y puso la Playstation Plus De 14 días Y de esta forma Le llegó a funcionar Con el método del spameo Como yo les digo Esto no es muy recomendable Porque ustedes pueden estar Una hora O no sé cuánto tiempo Para que le funcione Y bueno Ahora vamos con la segunda forma Y bueno Esta forma la hacen Muchos revendedores Que son de Chile ¿En qué consiste? Es crearte una cuenta De tu mismo país No sirve que te hagas Una cuenta en España En Estados Unidos Debe ser en tu mismo país Como ven aquí Le puso Chile Y bueno Y si ven en el historial De transacciones Vemos Que es el 18 de octubre O sea Es posterior a la fecha Del 15 de octubre Y podemos ver Que solo Hay una transacción De 0,11 dólares Y le dejó canjear La Playstation Plus Y como le funcionó Simplemente asoció Una tarjeta Visa Y esta tarjeta Visa Es la típica tarjeta Que usan En Chile Que se llama Tarjeta Virtual Match Y ustedes se van a preguntar Yo ya lo he intentado Muchas veces En mi país Y no me funciona Como ya les dije No existe Un método X Porque hasta yo mismo Lo he intentado Y no me ha funcionado Con la tarjeta Match Pero a otras personas Si le ha funcionado Y bueno Cabe destacar Que la tarjeta Match Es de débito Y no es de crédito Y aún así Le está funcionando Así que igual Les puedo sugerir Que intenten Con una tarjeta de crédito Y bueno Aquí yo estoy Dentro de mi Whatsapp Y una persona Mandó esto De algún grupo Bueno Toca destacar Que le voy a dar crédito A esta persona Que está enseñando Un método Para la Playstation Plus Pero como ustedes Están viendo Solo funciona para Perú Si tú eres de Perú Te va a funcionar Hacer esto O puede que no Como ya les dije No hay una fórmula X Para que les funcione A todos Y bueno Este método Según todo lo que viene El grupo Tiene dos variantes Lo que puedes hacer Es crearte una cuenta Directo de la Playstation 4 Con puros datos De Perú O sea de tu país ¿Y por qué hacerlo De esta manera? Porque tu consola Va a tener la IP de Perú O sea de tu país Así que tú no puedes Estar de otro país Haciendo esto Pero igual lo podrías intentar Y lo siguiente Que él está recomendando Es colocar una tarjeta de crédito Y bueno ¿Qué tarjeta de crédito Pueden utilizar? A todos los que le ha funcionado Han ocupado esta tarjeta Que se llama BCP Y ven aquí Pueden ver Que es una tarjeta de crédito Entonces para toda la gente Residente de ese país Háganlo Que tienen una gran oportunidad De hacerlo Y más encima Aquí ustedes Compran la suscripción De 14 días Y no necesitan Ocupar Avatar O sea Les va a salir Completamente gratis La segunda variante Que pueden utilizar Es crearse la cuenta Directamente En el celular O en el PC Y después Intentarlo canjear En la Playstation 4 Y bueno Como cuarta forma Para la gente de Brasil Créense una cuenta de Brasil E ingresen su tarjeta Y les va a funcionar La quinta forma Para la gente de Argentina Es crearse una cuenta Directamente en Argentina Y meter la tarjeta UALA Porque la tarjeta UALA Es una tarjeta de crédito Y no es de débito A la mayoría dice Que les funcione Y a muchos les dicen Que no Así que les vuelvo a repetir No hay una fórmula X Todo esto depende De cuántas veces Tú canjeaste la Playstation Plus Porque muchos andan diciendo Que hay como un baneo De IP O temporal Que le está dando A varias gente Y por eso No a todos les funciona Y bueno Esto ya sería La penúltima cosa Que les tengo que decir A la gente Que hizo el método Debunk Que se lo voy a dejar En una etiqueta acá arriba También le está funcionando Pero esto le está funcionando Más a la gente Que no ha canjeado mucho La Playstation Plus Y le ha funcionado De forma gratis Sin poner un avatar Sin gastar nada Esto es una forma gratuita Pero casi al 60% O más No le sirve Pero hay una minoría Que sí le sirve Así que se lo voy a dejar Para que igual lo consideren Y bueno Lo último Pero sí que esto Es lo último Que les tengo que contar Hay un último método Que ya le está funcionando A más Del 90% Esto sí que en verdad Le está funcionando A casi todos Es canjeando Un avatar Y la pura de 14 días Pero No se los puedo contar Ahora mismo Porque ¿Qué va a pasar? Lo van a parchar Y nos vamos a quedar sin nada Además que van a venir Más revendedores Van a vender más Y más encima Van a sacar Permanentemente La Playstation Plus Así que Primero Hagan todas las formas Que les dije anteriormente Si no les sigue funcionando Les voy a subir La forma de conseguir cupones De Playstation Plus A 3 dólares El mes Yo sé que muchos Van a odiar esto Pero es más barato Que andar comprando La Playstation Plus De 7 dólares Y bueno Agarren esta información Que les va a servir De mucho Y bueno Que tengan Un muy buen día o noche Dependiendo de su horario Me despido Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!